Omrin, clin, chiring, dun, soha mi gente de Lucy de Amor. Un consejo energético del dinero. Una de las reglas básicas del dinero es ser agradecido. Agradece cada centavo que llegue a tu vida. Si vives quejándote de que no tienes dinero, de tu mala situación económica, entonces el universo te va a manifestar eso que tú estás decretando. Empieza a ser agradecido. Y siempre repite, cada vez que paga algo de dinero o cada vez que recibe dinero, que Dios lo multiplique ocho veces, ocho en mi vida. Aprende a agradecer hasta lo que no tienes. El dinero le gusta el orden. El dinero le gusta que sean agradecidos. Es una regla de oro. Agradece todo en la vida y tú verás como el universo te va a manifestar el dinero que en este momento te está haciendo falta. No decrete que no tienes al contrario. Repite, yo soy uno con el dinero. El dinero llega a mí bendecidamente. Om namah shivaya. Namaste donde tú y yo somos uno. Ché.